¿Conoces alguna de estas marcas? Qué fácil sería para mí decir hola mi nombre es Dave y trabajé con todas estas marcas y sacar chapa que realmente trabajé con todas estas marcas. En este contenido te quiero hablar de las oportunidades y que estas oportunidades no sean puro humo. ¿Vendemos humo o sacamos chapa? Sacar chapa es mostrar algo con la intención de ser reconocido sobre eso. Y por otro lado vender humo es tratar de convencer con palabras o argumentos carentes de sentido. Entonces me parece que está mal tomar el crédito por un trabajo que no hicimos. En general los grandes proyectos audiovisuales involucran a mucha gente. Y decir que nuestro trabajo es tal o cual pieza audiovisual es justamente esto, mentir. Es adjudicarnos todo el crédito por un trabajo que no es puramente nuestro sino es justamente un trabajo en equipo. En mi opinión corresponde dar y tomar el crédito que nos corresponde. Por ejemplo en este trabajo soy editor ni más ni menos. ¿Por qué es necesario sacar chapa? ¿Por qué es necesario mostrar nuestro trabajo? Me parece que las grandes marcas están en las redes sociales e invierten mucha plata porque justamente mucha gente está en las redes sociales. Tal vez es algo generacional, me parece que los que tenemos más de 30 nos cuesta un poquito más andar mostrando lo que hacemos, incluido nuestro trabajo. Decime que no estoy solo en esta, tal vez sea porque soy un poco introvertido. Pero me parece que muchas veces nos cuesta andar mostrando nuestro trabajo cuando alguien más joven es una actividad más de la que hace y todo lo publica en redes sociales. ¿Te estás perdiendo oportunidades de trabajo por no promocionarte? ¿Por no sacar chapa? En la productora que trabajo cuando tenemos varias recomendaciones, cuando tenemos un trabajo grande necesitamos llamar a más gente. Solemos preguntarle a las personas con las que trabajamos seguido si tienen alguien de confianza para recomendar. Y en general las recomendaciones vienen justamente en forma de red social, no es un número de teléfono, es un perfil de Instagram. Entonces realmente no depende de mí, no soy yo quien toma las decisiones de quién viene a trabajar con nosotros y quién no. Y es un filtro y una manera que por ahí no te parece que es tan así, pero te puedo asegurar que es tan así. Bueno, en mi caso puntual, como yo trabajo hace tiempo con esta misma productora, para seguir trabajando tengo que arreglarle un número de plata que me sirvió a mí, que le sirvió a la productora, pero no tengo que andar continuamente mostrando mi porfolio porque justamente lo ven día a día, semana a semana, proyecto tras proyecto, ven cómo trabajo. Entonces esto es algo que me juega a favor porque no tengo que andar armando un porfolio o una cartera de trabajo, no tengo que andar sacando chapa, pero a la vez no tengo casi presencia de trabajo en las redes sociales. Entonces no está todo lo que he hecho profesionalmente ya mostrado. Tengo que ir armando esa colección de trabajos si es que quiero salir justamente a trabajar con otra gente que no sea esta productora. Estoy tratando de que cada vez que salgo a trabajar poder sacar alguna que otra foto del backstage, de lo que estoy haciendo, poder poner a grabar una GoPro, por ejemplo, para grabar el detrás de escena. Si estoy con gente por ahí más joven que todo el tiempo está con el celular y sacar una foto, una selfie, poder compartir también esas fotos y pensar el trabajo ese puntual no como solamente estar ahí presente, sino saber que ese trabajo puede ser el que me dé y me abra la puerta para un futuro trabajo. Entonces darle también la importancia que se merece esto de promocionarte. Por si no quedó claro y volviendo un poco al principio, estoy en contra de lo que es vender humo. Me parece que es poco ético y que a la larga no es sostenible en el tiempo. Si decimos que trabajamos con tal influencer, empresa o digamos evento, tomar el crédito que nos corresponda, no tomar más crédito del que nos corresponda, me parece que también es importante ser transparentes con lo que promocionamos y con lo que decimos que hacemos. Me encantaría saber en qué situación estás. Si estás empezando probablemente tengas muy en cuenta la autopromoción, esto de sacar chapa, dar a conocer tu trabajo y tal vez te esté costando llegar a trabajos de mayor envergadura. Y por otro lado, si ya tenés esos trabajos de mayor envergadura y tenés una edad parecida a la mía, probablemente te cuesta esto de la presencia en redes sociales y me encantaría saber cómo lo estás manejando vos. Gracias por llegar hasta acá, me sirve un montón si interactuás con este video, si le dejas algún comentario, si le pones algún me gusta o si te suscribís a mi canal, todo es bienvenido. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!